El gobierno regional de San Martín anunció que consiguieron más de 50 millones de soles del Ministerio de Economía y Finanzas para el pago de la deuda social. Los integrantes del Comité de Priorización de Pagos de Sentencias Judiciales, presidido por Juan Coronado Quintero, jefe de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional, señaló que gracias a las gestiones ante el Ministerio de Economía lograron obtener, mediante Decreto Supremo 113-2023, la transferencia del dinero que permitirá pagar la deuda social. En el orden reciba un saludo cordial de nuestro gobernador, Juan de López Jiménez. Hemos venido acá para precisar y para dar los logros que se han obtenido a través de las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, por iniciativa de nuestro gobernador, a través de la Oficina de Priorización de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada. Para informarles que por Decreto Supremo número 113-2023, el Ministerio de Economía y Finanzas ha transferido a la Gobierno Regional de San Martín el monto de 50.868.907 soles para el pago de sentencias judiciales en Calidad de Cosa Juzgada. ¿Qué significa esto? El MEF no transfiere directamente recursos a quienes no hayan hecho el trabajo. El MEF tiene un cronograma de actividades y este cronograma se ha iniciado en el mes de enero y ha concluido el 14 de abril. Es por eso que la Oficina de Priorización ha enviado al Ministerio de Economía y Finanzas más de 6.000 expedientes para su respectiva priorización a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Se han levantado observaciones, se han hecho las gestiones adecuadas y en eso el gobernador nos ha ayudado a través de nuestra oficina. Y el logro se ha visto a ver en realidad el 12 de los meses a través de la edición de este Decreto Supremo. Asimismo, el funcionario indicó que a los maestros les corresponde más de 46 millones de soles, que llegará a manos de 4.445 docentes, quienes recibirán diferentes fondos. A otros sectores les corresponde más de 4 millones de soles. ¿Cómo está distribuido este presupuesto que nos ha asignado el Ministerio de Economía y Finanzas? Al sector de educación, 46.218.654. ¿A cuántos beneficiarios? Para 4.445 beneficiarios. Y en otros sectores, la suma de 4.650.253 para 475 beneficiarios. Esa es la distribución de esos recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para pagar a nuestros beneficiarios. Hay beneficiarios que están esperando, que estaban esperando este recurso importante. Hemos trabajado para ellos e históricamente este presupuesto a inicio de gestión no se ha dado. En la gestión de Pedro Boalín se llegaron a la mitad y más atrás en la gestión del señor Noriega también mucho menos. Este es un gran logro a inicio de gestión de nuestro gobernador y seguiremos trabajando para que nuestros beneficiarios sigan siendo confiados en esta gestión y a través de la oficina de priorización, también con el trabajo articulado que nosotros hacemos a través del comité en pleno. Así mismo, luego de conocer este listado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos otro recurso que va a ser distribuido para los beneficiarios. Tenemos 116.000 soles aprobados en el presupuesto institucional 2022 para el 2023. O sea, por la gestión anterior, ese recurso también ahora lo vamos a trabajar con un listado para beneficiar a las personas que tienen enfermedades terminales y enfermedades avanzadas. Mañana mismo el comité en pleno se reúne para determinar los montos y para que distribuyan a esos beneficiarios. Y en el fin de año viene otro listado con recursos de salos presupuestales. Este recurso será pagado en el mes de enero del 2024. Estamos trabajando para ello. Se ha optimizado la oficina de priorización. Se ha contratado personal a través de esta oficina para trabajar en beneficio de nuestros ciudadanos que tanto han esperado este recurso. Por su parte, Efraín Sánchez, abogado del gobierno regional de San Martín, manifestó que pagarán la deuda social en tres armadas. Lo primero se logró gracias a las gestiones ante el Ministerio de Economía. La segunda, mediante el presupuesto dejado por la gestión anterior. Antes que culmine el año, habrá otro pago. Este grupo han sido priorizados los docentes, con enfermedades terminales y graves. Tres listas en el año. La lista que se elabora con el presupuesto institucional de apertura, que ya está fijado en 116 mil soles porque eso se programó el año pasado. La segunda lista es la que se acaba de publicar el lunes 12, que es del MEF de más de 50 millones, que es producto del trabajo que se realizó desde enero al 23 de abril. La tercera lista es la de saldos presupuestales, que se trabaja en diciembre y que va a ser mediante abono masivo en los primeros días de enero del 2024. A estas tres listas, la ley establece que hay criterios de priorización. Enfermedades terminales, enfermedades graves, el tema de beneficiarios mayores de 65 años y ya luego en cuarto orden, los demás que tengan de 65 a menos. La población y especialmente los beneficiarios tienen que saber que esta nueva gestión del señor Walter Cruz, de nuestro gobernador, es totalmente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido llamadas, hasta visitas, indicando una serie de situaciones irregulares que han ocurrido y que en efecto se han encontrado y que este comité ya ha puesto de conocimiento a las autoridades competentes para el deslíde de responsabilidades. ¿Por qué? Porque en algunos casos se han hecho pagos superiores a lo que la norma establece. La norma establece que el monto máximo de pago es de hasta 30 mil soles y se han encontrado algunos pagos superiores a ese monto. En ese sentido, esa es una muestra evidente de que este comité va a aplicar lo que la ley y el reglamento de priorización establece. Aquí no va a haber beneficiarios, que es el amigo del gerente, que es el amigo X, no. Aquí lo que la norma establece, esa es una disposición de nuestro gobernador, que toda la actuación que este comité tenga debe ser colegiado y de manera transparente. Y en ese contexto decirle a los beneficiarios confíen en esta gestión, estamos trabajando y vamos a tratar de conseguir mayores presupuestos porque no es posible que beneficiarios puedan fallecer sin tener ningún pago.